¿Cuál es la principal causa de fracaso en la industria de redes de mercadeo? Tú sabes, según los expertos, todos los que estudian las redes, ellos dicen que la principal causa de fracaso es no saber cómo hacer. No tiene que ver con la compañía, no tiene que ver con el plan de incentivo, no tiene que ver con los productos, tiene que ver con la persona que no sabe cómo construir una red. Tú puedes estar en una muy buena empresa y no tener éxito, y puedes estar inclusive en una empresa deficiente y si sabes cómo construir, tener éxito. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La hace la persona. Cuando la persona tiene claridad conceptual de qué hay que hacer, cómo hacerlo y más importante aún, porque esa parte te toca a ti. ¿Por qué hacerlo? O sea, el por qué tiene que ver con los sueños. En este momento nosotros, los que estamos aquí, ya tenemos el qué. ¿Y qué es el qué? El qué es la oportunidad. La oportunidad que tenemos en nuestras manos, que está representada por la empresa For Life con sus productos, plan de incentivo, las prácticas administrativas y nuestro sistema educativo y el apoyo de una cobertura de un equipo que nos enseña cómo hacerlo. ¿Qué es Social Economy Networking? Cuando tú unes todas esas partes, eso constituye el qué. La oportunidad. Pero el por qué hacerlo o para qué hacerlo, esa es una responsabilidad tuya. Tú tienes que descubrir por qué estás dispuesto a invertir de tu tiempo para hacer este proyecto. ¿Por qué tú estás dispuesto y estás invirtiendo de tu tiempo para estar a esta hora de la noche en este Zoom? Porque si no sabes por qué estás en este Zoom, tú sabes lo que va a ocurrir. En media hora vas a apagar la pantalla, te vas a desconectar y te vas a ir a dormir. Sí, eso es lo que va a ocurrir, porque no tienes un motivo. Tú sabes que motivación, cuando tú lo buscas en el diccionario, cómo se divide motivos, acción. Cuando tú conoces tus motivos, tú accionas. En otras palabras, cuando tú conoces tus sueños, tú accionas. Por eso es tan importante el por qué, los sueños. Por eso en los nueve pasos, el primer paso son los sueños. No te lo pones de segundo ni de tercero, porque ese es el punto de partida. Si tú no tienes un motivo por qué vas a invertir tiempo en este negocio, tú sabes lo que va a ocurrir. Que en la primera vuelta de la esquina te vas a rajar del negocio. Entonces eso es lo que le ocurre a muchas personas. El cómo ya está dado. Y tú me dirás, ¿y cómo es que está dado? Ah, porque el cómo tiene que ver con el sistema. Y el sistema ya tiene veintiún años y medio de experiencia. Ese sistema ha llevado personas como tú y como yo, desde ser guardias de seguridad a ser la máxima posición que tiene una tele, a un veterinario a la máxima posición, y a otras personas como una empleada doméstica, como una madre casa, la ha llevado a tener resultados. Y todavía el día de hoy sigue produciendo resultados, porque todos los meses califica gente nueva, nuevas posiciones. Entonces significa que todos los meses hay personas que están enfocadas en lograr su meta y están haciendo lo que tienen que hacer para seguir avanzando y seguir creciendo a través del plan de incentivo o de compensación de nuestra empresa. Gracias. Gracias.